Hola, bienvenidos a esta secuencia del cine cubano, un encuentro semanal del cine y sus protagonistas. Mirta Ibarra es uno de los rostros más emblemáticos del cine cubano, guionista y dramaturga también. Ibarra ha cautivado por su belleza, espontaneidad y el carácter que impone a cada uno de sus personajes. El cuerno de la abundancia fue una película que nos divirtió mucho, la verdad. Yo recuerdo inclusive una escena, la escena en que estamos en la mesa todos reunidos hablando de la herencia, en que cuando yo decía un diálogo empezaban a reírse y había que cortar. Y volvía a decirlo y empezaban a reírse. Y volvía a acosar, porque lo digo, bueno ya, ríense todo lo que quieras, vamos, no vamos a firmar, ríense, ríense, ríense. Realmente les causaba mucha risa la manera en que el personaje mío defendía lo de los catiñeras, ¿no? Y fue una película que te digo que para mí fue muy entrañable, porque primero, porque con Juan Carlos todo fluye, todo fluye armoniosamente, porque era una persona tan dulce, tan suave. Y era como, yo podría decirte que era como el hermano director. Así se quería, como hermano. Trabajar con Molina también fue muy lindo, con Molina y con Pichy, bueno, con Pichy por supuesto que siempre, ¿no? Con Laurita, con la cual tengo una relación de años, muy entrañable. Entonces, esa complicidad entre todos esos actores que quiero, que admiro, que me quieren, es muy lindo. Cuando tú trabajas con un equipo así, tan armonioso, tiene que salir una buena película de dos maneras. Y es una película que yo quiero mucho, realmente, y que el público recibió maravillosamente. Fue una película con mucho éxito. En realidad, la última escena no me marcó a mí como actriz. Tengo que ser sincera, porque yo creo que esa es una de las características en mi persona. Yo, eso fue un pretexto de Titón, porque acabamos de empezar la relación y él no quería que yo me quedara en La Habana y él estar solo en la filmación y creó el personaje de la mayorala. Fue, de todas maneras, una experiencia. Porque recuerdo que cuando yo huía, era por un pedregal, el esclavo me tenía que agarrar la soga y si no me la agarraba, tenía que repetir la toma. Cuando me la agarraba y me caía de espaldas, pues también era un problema. Pero bueno, el caso es que Titón investigó cómo era lo del lazo. Eso fue muy interesante porque me mostró cómo Titón era, investigaba hasta el último momento si había peligrosidad con los actores y eso lo descubrí ahí. ¿Cómo es que van a hacerle el lazo a Mirta? No, el lazo tiene cebo y cuando el esclavo ale, la soga se va. Y dice, de eso nada, que si la soga no se va, esto acá es muy delicado y no voy a correr el riesgo de estar viudo acabado de empezar una relación. Entonces, él mismo hizo el lazo que era decorativo, el del cuello, y el otro venía por acá, me amarraba por debajo de los brazos, un nudo en la espalda y por ese de la espalda era que me caía. Entonces, recuerdo que cada vez que me caía, él me decía, ¿te sientes mal? ¿Te pasó algo? Porque era de espalda. Y yo, no, yo me siento muy bien con aquellas ayuelas enormes, ¿no?, de la época. El caso es que al día siguiente yo no me podía levantar de la cama porque los dolores que yo tenía en la espalda. Esa fue otra de las experiencias. Que en su momento, con el calor de la actuación y todo eso, uno no siente los dolores, pero aquello era un pedregal y de todas maneras, al día siguiente me sentí muy adolorida. Fue una experiencia en todo sentido. Aprendí de Titón y aprendí qué cosa es el cine también. La Georgina tiene de interesante que en la medida en que ese funeral viene de Guantánamo a La Habana, que hace como una especie de radiografía de los problemas de la isla, ella también está haciendo su radiografía. Yo lo veo así. Porque ella va descubriendo en esa trayectoria quién es su verdadero marido. Que es un oportunista, que es un mentiroso. Y todo eso la va desengañando de esa relación amorosa. Y eso es muy importante porque ella descubre que ella tiene que volver a ser quién era. Porque hay mujeres que van perdiendo su identidad. Es como en la canción de Hasta Cierto Punto. Si yo quisiera, podría cortarle las alas y entonces sería mío, pero no podría volar y yo lo que amo es el pájaro. Bueno, este hombre le ha ido cortando las alas a Georgina. Y Georgina en esa trayectoria echa a volar. Descubre quién es su marido y echa a volar. No se quita el vestido porque no le da la gana. Va a hacer, no haría nunca un programa demagógico y oportunista. Y todo lo que su marido es, ella jamás lo sería. Entonces creo que es una mujer muy emprendedora, que desafía muchas convenciones y que al final de su vida decide ser feliz y romper con todo, romper con su marido, romper con todo. Y me parece que es un personaje muy entrañable, ¿no? Y yo realmente lo disfruté mucho haciéndolo. Su nombre es sinónimo de éxito. Y eso lo demuestran también los premios que ha obtenido. Entre ellos, prevalece en Premio Caricato a Mejor Actuación Femenina, la Distinción por la Cultura Nacional, o el Premio a Mejor Actriz en 1994, en el Festival Internacional de Cine de Gramado. En 1994, por su interpretación en Fresa y Chocolate. El personaje de Nancy para mí es un personaje entrañable. Empezó en Adorables Mentiras, la película de Chihuna, y decidieron incluirlo Titón y Senel en Fresa y Chocolate. Quiero decirte, contarte una anécdota, que al principio yo me negué a hacerlo. Y le dije a Titón, mira, yo tuve muy buenas críticas con Adorables Mentiras, con el personaje de Nancy. Aquí hay dos personajes muy fuertes que son David y Diego. Y tengo temor repetir el personaje y que se quede como algo. Me dijo, no, Mirta, yo te aseguro que este personaje va a tener la misma importancia que Diego y David. Pero había otro handicap que yo quería estar con Titón, porque Titón ya estaba muy malito. Y le iban a dar quimioterapia. Entonces yo quería estar al lado de Titón. Entonces realmente le dije que no, y que no, y que no. Y fue Juan Carlos Tabío, realmente, a quien le debo haber hecho la película. Porque me sentó y me dijo, tú tienes que hacer la película, porque tú no puedes provocarle ese dolor a Titón, si no la hace. Él está contentísimo con que tú hagas el personaje de Nancy. Y así fue que le dije, mira, Juan Carlos, si yo hago la Nancy, yo quiero que todas mis escenas sean al final de la película. Para estar con Titón en todos los primeros días de operación, de quimio, de todo eso. Y entonces así fue como se hizo la película. Y realmente para mí fue, para mí fue una cosa muy, muy hermosa. Porque me logró, logré con él muchísimos premios. No solo los premios, sino que también, yo creo que la película, Titón pensaba que era su última película. Todos los que estaban alrededor, cámara, luces, todo el mundo pensaba que era su última película. Entonces yo creo que todo el mundo se volcó con un amor a hacer esa película, que yo creo que esa energía traspasa la pantalla, yo lo creo. Yo lo creo, por eso fue nominada para el Oscar, por eso ganó el Goya y todos los premios en todos los festivales que se presentó. Mirta es uno de esos rostros inolvidables si se habla de cine cubano. Su espontaneidad, talento y experiencia la han convertido en una de las primeras actrices de Cuba. Sobre su actuación, disfrutaremos en nuevas secuencias. Yo soy Claudia y nos volveremos a encontrar dentro de siete días para seguir hablando de cine. Gracias por ver el video.